Carlos Múnera, ¿cierto? Sí, Carlos Múnera. Carlos Múnera, ¿de dónde es oriundo? Medellín, piso 10 de la León 3 y casi me tiro de ese piso. ¿Y qué es como profesionalmente, cómo se gana la papita? Ok, digamos que el tiempo lo ocupo el grueso de la semana, trabajando en la gobernación de Antioquia, administrando la página web de la Secretaría de Educación. Trabajo en Televida como presentador de un programa que se llama El Artesano, donde invitamos a personas que sepan hacer manualidades, o sean artistas o hagan artesanía. Y bueno, por 11 años fui docente de diseño gráfico en la Remington, sin embargo acabo de renunciar porque creo que estaba cansado y si ya estamos cansados no haríamos buena clase. Y bueno, Carlos Múnera, ¿cómo metí? Carlos Múnera, profesor, también lo conocí como diseñador gráfico, fotógrafo. ¿Cuándo se encontró el internet y por qué se lo encontró? Es muy charro porque yo creo que yo llegué tarde al internet sabiendo que hoy trabajo alrededor y he de confesar que en mi casa no tengo internet, no tengo conexión a internet. Y digamos que mi primer computador, que es el que tengo actualmente, creo que tiene dos años. No me había metido. Entonces digamos que todo, no lo escuchen por ahí, lo trabajo desde la oficina, digamos así. Y realmente todo lo hago en el espacio laboral sin necesidad de robarle porque yo trabajo por objetivos y todo lo hago en ese tiempo. Entonces yo llego a mi casa realmente es a desconectarme. ¿Cómo me encuentro internet? Por una necesidad. Yo tenía algunas crónicas publicadas en el colombiano en Generación y yo dije, bueno, comencemos a publicarlas creyendo que iban a ser más de las que había publicado y ese blog no se movió. Ok, pasó el tiempo y digamos que por una curiosidad fotográfica o más bien por una metodología de dar clase en diseño, la clase era comunicación visual y tenía salidas con los pelados a Santo Domingo, al centro, a la valladera, bueno, a barrios donde hay cantidad de comercio y cosas así. A la vez que ellos tomaban la tarea que yo les había puesto, yo también tenía mis fotos y era ponerle ojo a eso que la gente comúnmente no mira. Entonces comencé a tomar fotos y a coleccionarlas. Hasta que dije un día, bueno, yo mandé por correo a unos amigos unas fotos que eran graciosas, hoy son tomadas como colombianadas. Y yo dije, no, hasta que yo dije, pues intentemos si en este blog que tengo texto uno puede cargar una foto, la subí y se vio muy bonito. Y digamos que así comenzó el primer blog en Blogspot. ¿Eso se llama cómo se llama? Se llama carlosmunera.blogspot.com que tiene alrededor de 1.100 fotografías, si no estoy mal o más, post, pero está quieto. No lo borro porque es que es un acervo, es un contenido que está ahí disponible de todas maneras y habla de una Medellín y de unos tópicos en particular y comencé después a ponerle texto en una segunda etapa y los lectores, que eran en ese momento periodistas, investigadores, docentes, diseñadores gráficos, reaccionaron como positivamente. Eh, qué bacano eso con texto, hombre. Ah, yo dije, uno hace esto es para el público además, además, o en mi caso lo hago así. Entonces yo decía, no, pues entonces pongamos un texto y reflexionemos o pongámosle un texto, un valor agregado, no necesariamente explicando la foto, sino un ejercicio creativo. A mí esa foto, qué sentimiento me despierta o qué recuerdo me... Y puede que las dos cosas no se parezcan, foto y texto no se parezcan. Entonces mejor, pues tenemos dos canales con un mensaje distinto que nos llega a la gente. Eso era en Blogspot y digamos que así comienza el cuento con los blogs. ¿Qué diferencia? Bueno, por PowerPoint, hay páginas poderosísimas de colombianadas. Sí. No sé, como ese fenómeno también que me lo desgranese un poquitico y si lo de Carlos Muriel es colombianada o se diferencia de eso, o se es diferente. Ve, hubo un post que yo puse incluso diciendo esto no son colombianadas. Por dos cosas. Lo primero es que yo soy docente, pero además soy un observador, un ciudadano. Entonces tengo algunas fotos que son graciosas, claro, nadie dice que no sean graciosas y claro, están para eso. Riámonos de ciertos fenómenos lingüísticos o de la curiosidad que ocurre y le tomamos foto y eso hoy lo llaman colombianada. Y sí, claro, en mi blog había muchas colombianadas y muchas que rotaban en esos PowerPoint. ¿Qué es colombianada? O sea, esto lo ven en todo el mundo. Bueno, definámoslo entonces. Entonces, digamos que, pongámoslo como ejemplo, un tarro de pintura que se acabó, ya hoy no es de pintura, hoy hay agua, va dentro de una carretilla, le adaptaron quemando y abriendo un hueco, le adaptaron una canilla, una llave de agua, que ni siquiera es llave de agua, sino de lavamanos, o sea, de otro estilo, la incrustan y eso lo usan para lavar el mangos, el señor, porque el señor lava mangos. Ese es un primer ejemplo. Otra colombiana es un sanitario al cual, donde va el papel higiénico, le han adaptado un artefacto, sí, un artefacto, donde aprovechan una jeringa, una jeringa de inyección, la estiran, dentro de ella ponen, a través de ella ponen el papel higiénico y eso todo lo atravesan de un alambre que va pegado a la pared. Es decir, salieron y cumplieron el propósito de que el papel estuviera ahí y quien lo usa, pues lo jala. Ese tipo de modificaciones de los objetos, sacarlos de su contexto y sacarlos a veces produce risa, digamos que es lo que viralmente le llaman colombianada, ¿cierto? Cosa graciosa, errores ortográficos. En carretera, como dice, se venden mangos o se lavan carros con B, entonces produce risa. Entonces la gente dice, ahí estamos pintados los colombianos. Y eso un poquitico es la búsqueda del público internauta, busca también reírse y verse también en los objetos, en las fotos. Y tus fotos logran, por su trabajo callejero, que sale en la campo, sale en unos lugares preciosos, logra encontrar esos detalles y además lo acompañar de unos recuerdos. Sí. Entonces, para completar, dividamos esto. Digamos que a lo que la gente le llama colombianadas, efectivamente habrían colombianadas ahí. Pero el problema es que yo soy diseñador y el diseño tiene una, en el ejercicio de la disciplina del diseño tiene como una metodología para el conocimiento y es que a eso se le llama resignificación, revaloración, reuso, bueno, ese tipo de cosas. Cuando una pantalla de un computador ya no sirve, pero la señora le echa tierra y siembra una matica, si esa matica pelecha, y se ven bonitas, pues dice la señora, y florecen, entonces ahí hay un objeto que está cambiado. Eso produce risa. Pero cuando uno, desde la disciplina, pues yo lo puedo mirar, es chistoso, claro que sí, pero definitivamente ahí hay un fenómeno que está ocurriendo y es que para esa persona que además casi viene de un desplazamiento, venía del campo, la gente lo toma como pobreza, que esa es la cosa, y no hay pobreza ahí. Ahí lo que la gente piensa es, ese objeto todavía me es útil, ¿cómo lo voy a botar? Si es que es una coca, la olla del arroz se dañó, pero ahí sembramos un cilantro y hasta el otro cilantro también. Entonces sirve, entonces nos provoca risa, pero entonces yo lo que quiero llamar a la gente es, listo, ríase un poco, pero mire el mensaje que hay por debajo y es que, pille, pille, esa gente no es pobreza, dejemos de hablar de pobreza, mire cuán creativo. Ahí quizás, como mi abuela, eso nace también de mi abuela, y es que ahí había un diseñador industrial en potencia, entonces miremoslo de esa manera, quizás no tuvo unos estudios y esa disciplina, entonces ahí es termino. Y el segundo, el segundo tópico que vos hablás es que, sí, hay unas fotografías que recorren el territorio, el territorio es cualquier lugar, pero yo no tomo la fotografía turística, el metro de Medellín, el edificio Coltejer, esos mojones o hitos o lugares que comúnmente, si no los lugares olvidados, o la gente menospreciada, o esas estéticas que no son valoradas, por ejemplo, una humedad, la gente, ¿quién le va a gustar una humedad en la casa? Pero si estéticamente para mí es atractivo, yo le digo, mira, mira esto como, cómo se ve, yo le tomo una foto y le digo a la gente, mira. El paso del tiempo, no sé, cualquier cosa de eso. ¿Cierto? Sí, y si esa humedad quizás nos levantó, el recuerdo que vos decías, lo acompañas a través de unos recuerdos, entonces es, yo doy los míos, pero eso hace que quien me está leyendo, hombre Carlos, cuando yo vivía en Sonsón, había una casita, listo, mira, estamos levantando la memoria, estamos conversando, nos estamos tratando con respeto, entonces digamos que son unas fotos, que recuperan la memoria, hacen a que la gente participe, entonces estoy interactuando con mis, con mis lectores, que son comentaristas, además que yo lo llevo, y es que me gusta verme en lo que yo le llamo, la web 0.0, y es que veámonos las caras, ¿y cómo lo haces? Yo le empiezo a decir, bueno, Alberto, invítame pues, venga tomémonos un café, al que le comentó, el que te comentó. Sí, sí, claro, el que se vuelve muy frecuente, yo digo, no, aquí ya hay una amistad, entonces venga, veámonos y tomémonos un café, entonces me han traído colorcitos desde Alemania, me han traído prensa desde Holanda, desde Rusia, desde Estados Unidos, a mi hijo Jacobo incluso le han traído colorcitos, lectores del blog, ya llegan y me llaman, Carlos, estoy por acá, nos vemos, y nos vemos cerca a la piloto, nos vemos en cualquier otro lugar a tomarnos un café, entonces mira, qué bacano que esa web trasciende, para volver a lo primario, y dice, hey, veámonos las caras. ¿Cuántos blogs o espacios de internet, en internet encontramos de Carlos? Bueno, entonces digamos que ese fue el primero, se quedó quietecito, Blogspot, llega una invitación del periódico El Colombiano, a decirme, bueno, conocemos tu blog, queremos que seas parte de nuestros blogueros, no te editamos, seguís en lo tuyo, habrá una responsabilidad de algo. ¿Te pagan? No me pagan, no, pero, ve, no me pagan, pero la inversión de tiempo que yo hago para ese blog, es tremendamente, además me ha dado unas alegrías, he encontrado dos familiares, hermanos, una, familiares, o lo que llamo no medios, pues, familiares, y los he encontrado por ahí, o nos hemos más bien encontrado, más que buscarlos, nos hemos encontrado, alegrías como esa, o alegrías que a uno le inviten, pues, a que uno tenga el honor de dar charlas en otros lugares, contando la experiencia, no porque sea trascendental, pero yo creo que, ah, qué rico conversar, entonces, ah, venga, vamos y contemos eso. Entonces llega este sitio, que es Carlos Múnera, en, con una plantilla de Wordpress, como era sobre Wordpress, me toca trasladarme, dejar quieto el blog, y trasladarme. Ocurre un fenómeno cuando yo me traslado al, al blog, que está anclado al periódico El Colombiano, para no decir que es del Colombiano, está anclado en el portal del Colombiano, y sucede algo muy charro, y es que yo venía muy urbano, muy, muy, mucho de la basura, del aviso, de mucho, más agresa de la fotografía incluso, y resulta que el público allí era distinto, y en el primer momento, era mayor el público que estaba fuera de Colombia, el que me leía, que el que estaba acá en Medellín o en Colombia. Eso me llevó a que si yo publicaba un mangoviche, ¿cierto? Del centro de Medellín, un puestico hermoso, llenado de agua la boca, en Alemania. Esa gente decía, a este sí es maldadoso, pero ¿cómo me pones eso? Si aquí no, aquí es imposible. O cuando es aquí unos aguacates, una venta de aguacates, y la hachacita dice aguacates de exportación en Junín, con la venida primero de mayo, y me dicen, ah, no seas malo, hombre, hombre, vea, aquí no se consigue eso, eso no, ese aguacate. Entonces yo, ¿cómo así? Reaccionaron ante unas fotos, entonces yo, ok, vamos dándole, vamos dándole, y empecé a soltarles alimentos que ellos no veían, y eso empieza a tocarles el corazón, e incluso provocar cosas que yo no sé, porque como yo no he vivido fuera de Colombia más de un año, esa gente debe sentir algo que yo ni lo sé. Ah, pero yo les pongo fotos, y ellos me van dando pista, y ese es el blog. Hubo un tercer blog, digamos que hay unos blogs quietecitos, que eran parte de la academia, y hay uno que se llama El Álbum Familiar, lo componen unas crónicas publicadas en el colombiano, del álbum familiar, fotos recogidas del suelo, fotos rotas, rayadas, intervenidas, cosas así, ah, yo las voy publicando. Pasó un fenómeno, alguien que escribía, John Alexander Cuervo de Homo Habitus, me dice, uy, parce, esa es la doña tal que vive diagonal, y yo, este mundo es un pañuelo en mano, hay uno que se llama El Objeto Adobado, y era eso, como el objeto intervenido, entonces, por ejemplo, demos un ejemplo, la piedra que tranca la puerta, alguna vez escribí un post, de la piedra que tranca la puerta, o de la piedra de machacar la cocina, que son cosas que me gusta que la gente mire, como, hey, eso se volvió tan cotidiano, una piedra que corro con el pie, sí, pero venga, hablemos de ella, ¿cuántos años tiene? Ay, mi jovea, eso vino desde que nosotros estábamos en Manrique, y entonces nos pasa, eso tiene por ahí 45 años, 45, eso ya no es una piedra, eso ya es un objeto, es parte de la casa, si hay traslado, nos vamos con piedra, y si es la vida de la cocina, con mayor razón, ya está curada, fue elegida, tiene sabor, tiene una estética, porque siempre es una embolita, es negra casi siempre, no puede despicarse, porque entonces nos afecta, fue elegida en un paseo, algún día en un programa de radio, con Juan Pablo Ramírez, comunicador, nos llamaba la gente, ese programa de radio, y nos decía, que la mía es de Porsche, de Barbosa, o sea, hay un cuento, y que vos tengas una piedra, 45 años, es que eso ya no es una piedra, eso ya es un objeto más de tu casa, digamos que el objeto de Adobado, es parte de sí, pero efectivamente, de lunes a viernes, al que actualizo, es carlosmunera.com, que es el dominio que le tengo, sin embargo el blog se llama, Todos Somos Iguales, y es como buscar, esa esencia del hombre, que nos hace, hey, todos somos lo mismo, no te creas porque tengas plata, o no, o estudios, al final todos somos iguales. ¿Y cuando viste, y le diste luz, a un proyecto muy bonito, que se llama Toma Todo? Ok, que es lo mismo, pero con, con un público. Con un poco de amigos, en lugares específicos. Toma Todo es una estrategia, que nace, de esas salidas con los alumnos, entonces, hay una cantidad de cosas mezcladas, porque yo me llevo a los alumnos, de diseño gráfico, de la herramienta, me voy para Santo Domingo, por ejemplo, Popular Uno, Santa Cruz, La Valladera, me voy para la minorista, y entonces ellos se sorprenden, uy profe, yo no había venido acá, y todo eso, y se sorprenden, y, y muy bien, tomamos las fotos, incluso está ahí recogido, yo ahí recojo cartas, de las que yo voy coleccionando, que podemos después hablar de eso, pero, pero a la final digo yo, bueno, pero hagamos un evento, que esto se pueda extender, que, que no sea algo de clase, que sea un combo de amigos, que, porque mucha gente le da miedo sacar sus aparatos hermosos, de cámara fotográfica, o de video, o no quieren ir solos a un barrio popular, porque, digámoslo, hay gente que le da miedo, ¿cierto? No todos son tangamines, entonces les da miedo, y, y entonces se sienten más seguros cuando van con el otro, entonces toma todo, nace de esas, de convocar a muchachos, a que digamos, sí, muy bien, estamos tomando fotos, pero hagamos visible eso en la red, hagamos visible esos lugares que son menospreciados, el primero fue la minorista, y la mitad, de 60 que fueron, la mitad no conocía a la minorista, entonces qué bacano, que la mitad que, uy no, yo creí que eso era desordenado, yo creí que eso era peligroso y todo, van y se encuentran con unos tesoros estéticos, ah, eso es muy bacano, y fuera de eso, cuando uno va y le muestra al mundo, no la fototurística, sino plaza minorista, gente, lo humano, cómo organizan las pirámides de frutas y todo, y eso lo ven en la red, eso es hermoso, cuando uno ve, por ejemplo, una foto, de un mercado en Egipto o en China, a uno se le hace atractivo, qué pensarán de los nuestros, por ejemplo, entonces, hey, soltemos a la red, entonces, esas son las salidas, las salidas son, bueno, quién se pega, y han ido a dónde, bueno, la minorista, barrio sagrado corazón de Jesús, conocido como barrio triste, Santo Domingo, Amagá, que es una experiencia muy bacana, porque incluso, yo no me metí incluso a los socavones, y hubo gente que se metía a los socavones, se les, cómo se dice, la cámara se les empañó, y estamos preparando uno, Santa Cruz, y así, la idea es no coger los lugares bonitos, porque pues ya es bonito, ya es turístico, no, vengamos a darle otra mirada, porque es un reto para el fotógrafo, no por no miseria, lo que llamamos por no miseria, que es, de, ay, entonces provoquemos lástima con la foto de un indigente, no, eso no, eh, sino, sino de lo feo, de lo que se considera feo, busquemos el ángulo y mostremos lo humano, lo bonito, pero no por no miseria, ¿cierto? ¿Y vas a seguir en internet? ¿Quieres seguir en internet aprovechando ese canal y esos amigos? Sí, efectivamente sigo en internet, hoy estoy en Twitter, el Twitter realmente lo utilizo más para, para promocionar lo que está en el blog, es otro canal de búsqueda, no soy tan aficionado a internet como estar buscando lo último, metiéndome en todo, no, yo soy más aficionado, salimos más de internet, es decir, encontrémonos, veámonos, tomemos un cafecito, y el resto de la obra que se vea en internet, perfecto, por eso me concentro a la fuerza, me está concentrado en el blog, en el que está anclado en el colombiano, o carlomunera.com, me concentro en ese, porque entonces me agotaría, incluso por tiempo, yo quisiera meterle audios, caminar a que suene un carabobo, a que suena una placita de flores, a un maturín como suena, en el día, en la noche, pero por tiempo, pues tampoco lo podría hacer, pero creo que, yo creo que toma todo está para eso, porque el que quiera por audio, va y graba audios, el que es dibujante, es multimedia, es multimedial, entonces está en toda la forma, video, audio, texto, hipertexto, bueno, lo que quieran que se pueda hacer ahí, sí, pienso estar, pero con equilibrio, decir, internet, pero hagamos algo, donde nos veamos, y toma todo, es la excusa, de que esas redes, que cada rato se hablan en internet, sí, pero veámonos las caras un día, hablemos, compartamos, hagamos amistad, pero 0.0, carne con carne, ojos con ojos, entonces sigamos en internet, pero con equilibrio, y de que nos veamos las caras, Carlos, muchas gracias, no, gracias a vos, y bueno, un saludo para todos, gracias.